En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo Y el pavo glu glu La gallina co El pollito pio En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma La paloma ru El pavo glu glu El gallo cocrojo La gallina co El pollito pio En la radio hay también un gato Y el gato miau El pavo glu glu El gallo cocrojo La gallina co El pollito pio En la radio hay un perro En la radio hay un perro El perro guaguao El gato miau La paloma ru El pavo glu glu El gallo cocrojo La gallina co Y el pollito pio En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra Y la cabra me El perro guaguao El gato miau La paloma ru El pavo glu glu El gallo cocrojo La gallina co Y el pollito pio En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero Y el pollito pio Y el pollito pio Y el pollito pio En la radio hay también un toro Y el pollito pio Y el pollito pio Y el pollito pio Y el pollito pio Me...